Buenas tardes amigos allá en Esmeraldas nuevamente aquí estamos con la página El Noticiero al Instante de Esmeraldas del País del Mundo Vamos a dialogar con el señor Julio César Quiñones de Participación Ciudadana y también dirigente del barrio Patria Nueva de acá del Cantón Quilindé Don Julio, bienvenido al Noticiero al Instante de Esmeraldas, el País y el Mundo de la Ciudad Cuéntenos un día muy recordado para el Cantón Quilindé luego de saber que el alcalde del Cantón recibirá los recursos necesarios para adelanto de este Cantón muy importante del país Bueno, sí, gracias por la oportunidad y felicitar al alcalde por los recursos que está consiguiendo para el Cantón Quilindé Sabemos que los recursos no llegan solo a un municipio, llegan a través de la buena gestión y de la insistencia que tiene que tener un alcalde y la exactitud de la buena práctica del trabajo para que los recursos le lleguen En este caso los proyectos presentados por el alcalde, Carlos García Molina, han sido aprobados y han sido de buena manera Él presentó un proyecto de campaña que era el puente sobre el Río Blanco, el terminal del Cantón Quilindé y vemos que los resultados se están dando, que están llegando y por la gestión realizada y tanto movimiento que él ha hecho también vemos que llegan recursos para esta emergencia sanitaria ya que él había afrontado este problema sin recursos algunos lo estaba haciendo con recursos propios, con recursos de los quilindeños en esta ocasión pues ya tiene ayuda del gobierno entonces sabemos que ha llegado a muchísimos barrios va a seguir llegando al resto de los barrios ahora que cuenta pues con recursos que ya le enviaron y sabemos pues que lo va a destinar a la persona que más lo necesita La construcción del nuevo hospital, la construcción del parque de la familia la construcción del terminal terrestre del Cantón será muy importante para su desarrollo Efectivamente, el terminal como lo digo fue una promesa de campaña del alcalde y sabemos que lo está cumpliendo porque el proyecto ya está aprobado el dinero pronto será pues acreditado a la cuenta del municipio el parque de la familia también fue una campaña que hizo o sea promesa de campaña que hizo y también lo está cumpliendo tenemos que aclarar a la ciudadanía que la construcción del hospital pues también dependerá del gobierno nacional si bien el vicepresidente ya lo anunció esperemos pues lo cumplan el alcalde no puede construir un hospital porque no es competencia a él pero la buena gestión que está haciendo él sí está colaborando para que el hospital se haga o es decir, si el hospital llegara a Quilindé es por la insistencia del alcalde como máxima autoridad de decirle a las autoridades de salud a nivel nacional que Quilindé necesita un hospital pero no necesita con urgencia en varias de las entrevistas que ha dado el alcalde en esta mañana ha mencionado de que no caerá o no optará por los problemas que ha habido en varias alcaldías del país no con la corrupción porque las cosas serán hechas y dialogadas de una manera diáfana y correcta y que tenga conocimiento la ciudadanía y ese es usted una de las personas encargadas de que esto se cumpla bueno efectivamente, yo por eso digo anteriormente y lo vuelvo a decir felicitar al alcalde por las buenas gestiones que está haciendo las obras que se están realizando han sido socializadas especialmente con Asamblea Ciudadana siempre hemos estado allí como vigilantes, como veedores de la ciudadanía del Cantón Quilindé el alcalde, todas las obras que está ahora realizado le ha presentado los proyectos a la Asamblea Ciudadana de una manera digna y correcta es por eso que decimos y hay que felicitar porque mira, muchas veces cuando están haciéndose las cosas bien nadie lo dice cuando están haciéndose las cosas mal todo el mundo te apunta entonces yo felicito al al alcalde como presidente de la Asamblea Ciudadana por la buena gestión que está haciendo y obviamente seguiremos pendientes de todos los movimientos que hagan porque son los ciudadanos los que deben estar informados es la ciudadanía la que tiene que estar informada de todo lo que hace el señor alcalde en esta ocasión me toca a mi persona como presidente de la Asamblea Ciudadana pues estar pendiente de que los contratistas hagan una buena labor así como el alcalde requiere para su canton por el problema del COVID a nivel cantonal, a nivel provincial a nivel del país y a nivel mundial no se festejarán no como es debido a unos nuevos años de existencia de este gran cantón del país pero el saludo de Juan Carlos Quiñones para todos sus conciudadanos quinindeños bueno, así es, efectivamente yo creo que fuera una irresponsabilidad del alcalde para hacer una fiesta con orquesta y todo sabemos que no se puede el alcalde es una persona muy responsable y yo sé que está haciendo las cosas de la mejor manera decirle a los quinindeños que en estos 53 años de cantonización el mejor regalo que le podemos dar a nuestro cantón es cuidarnos, protegernos quedarnos en casa la persona que podemos la persona que ya sienten síntomas no salir, no poner en riesgo ni a sus familiares, ni a su amigo de esa manera ayudamos mucho a nuestras autoridades a quedarnos en casa mi querido cantón quinindeo en estos 53 años te deseo lo mejor y que todos los quinindeños somos responsables vamos a salir juntas de esta si tienes los síntomas por favor quédate en tu casa y no arriesgue a más personas que juntos pararemos eso felices fiestas mi querido quinindeo gracias las palabras de Juan Carlos Quiñones representante de participación ciudadana desde acá desde el cantón quinindeo el cantón panicultor del país gracias compañeros un saludo y estaremos luego con otra información desde acá desde el cantón quinindeo gracias y hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias